Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es jueves 20 de abril del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Y hoy voy a estar utilizando un perfume muy especial que es Tobacco Blanco de la Casa de LAV. Alta perfumería colombiana, que miren nada más qué belleza. Viene aquí en su cofrecito. Voy a hacer un acercamiento para que lo vean bien, bien, bien. Tiene aquí su cofre imantado. Está bien bonita la caja. Y pues bueno, le quiero dar las gracias a Cristina y a Mario Galindo de The Lab que me mandaron esta preciosidad de perfume. Y la verdad, estaba yo esperando este perfume por la siguiente razón. El año pasado The Lab sacó Neroli Negro, un perfumón súper delicioso. ¡Wow! Delicioso, exquisito. Tenemos Neroli, tenemos rosa, tenemos whisky, madera de wood, incienso. Es un perfume que la rompió el año pasado. Y la verdad es que estaba yo, pues, esperando el nuevo lanzamiento de The Lab. Recordemos que The Lab es una marca nicho que está situada en Colombia. Y el perfumista es Mario Galindo. Muchas gracias, Mario, por estos grandes perfumes que estás realizando. Que bueno, qué bárbaro. Fíjate que hace algunos meses me mandaron una muestra de este perfume cuando todavía estaba en desarrollo. Y la verdad, esa parte la agradezco mucho. Agradezco mucho que algunas marcas, y digo algunas porque no todas, obviamente, me piden mi opinión, me mandan sus samples, ¿no? De lo que están trabajando. Y la verdad, yo me siento muy honrado. Como lo he dicho muchas veces, yo no me considero un experto. Pero el hecho de que me tomen en cuenta para preguntarme cómo veo lo que están haciendo, o cuál es mi opinión, pues la verdad, eso me enorgullece mucho. Y me siento muy afortunado y muy honrado. Muchas veces las marcas me piden mi opinión, incluso hasta de manera privada. No hago videos sobre lo que me mandan. Porque las marcas no quieren que haga yo el video en sí. Quieren mi opinión honesta acerca de sus productos. Entonces, me mandan los productos, los checo, y ya posteriormente me pongo en contacto con ellos para darles mis opiniones. Algunos de esas opiniones no llegan a ser públicas, porque, pues no sé por qué, digo ellos, únicamente quieren saber mi opinión. También ya si hago video o no hago video, pues eso ya lo acuerdo después con ellos. Pero muchas veces así pasa. Y la verdad, me siento muy honrado de que me tomen en cuenta para eso. Pero bueno, vamos a checar este perfume, que de hecho ya lo traigo puesto. Es mi fragancia del día. Tobacco blanco. Lo recibí la semana pasada, lo he estado probando. Y bueno, hoy lo estamos usando a full, porque bueno, ya era hora. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Qué ricura! Mira, de entrada tenemos un perfume dulce. Es un gourmand delicioso. En la salida tenemos un toque de toronja. Pero es una toronja dulcecita, cítrica, que desaparece de inmediato. Casi, casi. Lo que tenemos después es un café tostado, acompañado con vainilla. Delicioso, delicioso. Y bueno, a mí me encanta el café. Soy un adicto al café. Todos los días tomo café. Y yo creo que me tomo un litro de café. Ya me confesé aquí con ustedes. Pero aquí tenemos un café tostado, con este toque de vainilla y palo santo. Tenemos también palo santo. Tenemos ese toque de maderas. Muy rico. Es un perfume, como todos los nichos de gran calidad, que siempre buscan ese toque unisex. Sin embargo, te puedo decir que este perfume está totalmente en la línea. O sea, yo no lo siento ni muy masculino, ni muy femenino. Es perfectamente usable por cualquier persona. Eso sí, es muy sexy, muy elegante. De hecho, al ratito tengo una reunión de trabajo. Y pues bueno, lo que quiero es destacar con este perfume. Porque este perfume es para eso, para destacar. No considero que sea un perfume firma de todos los días. Porque es demasiado elegante, delicioso, exquisito. Un perfume que aparte, muy potente. Esta cosa te la pones y te dura 8 o 10 horas. Las primeras 4 horas se está proyectando. Sí, te pido que tengas cuidado con el gatillo. ¡Wow! ¡Qué ricura! Después de esas 4 horas empieza a bajar, a bajar, a bajar. Se pega en la piel y ahí se queda contigo todo el día. Es un perfume sumamente delicioso. Muy poderoso. De lo mejor que hay en la perfumería. Y me atrevo a decirlo porque junto con Neroli Negro. Pero, pues, híjole, son dos perfumes que a mí me han volado la cabeza. Diferentes, cada quien en su propio aspecto. Pero esto, esto, híjole, me voló la cabeza. Definitivamente, cuando me mandaron la muestra de este perfume hace algunos meses. Pues, la verdad, no pensé a que llegara a esto. Porque la muestra era un poquito más tímida a esto. Esto como que le pusieron esteroides a la muestra que me mandaron anteriormente. Y eso me encantó. Es un perfume muy bonito. Esa creo que sería la palabra. Un perfume muy bonito que huele delicioso y muy duradero. Realmente, se los recomiendo ampliamente. Este perfume lo pueden encontrar en The Lab. The Lab está en Instagram. Está en Facebook. Les voy a dejar los enlaces para que chequen la página. Y, bueno, pues, ustedes vean todo lo que hacen. The Lab no solamente tiene Neroli Negro y Tobacco Blanco. Tiene toda una línea de perfumes sumamente riquísimos y excepcionales. Que poco a poco ya iremos descubriendo. Pero, bueno, finalmente ese es mi perfume del día. Ese es lo que voy a estar usando el día de hoy. Un nuevo lanzamiento que está increíble. No olvides dejarme en los comentarios si tú ya conoces este perfumazo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Aunque, bueno, estoy totalmente consciente de que está saliendo. Recién salido del horno. Quizá casi nadie lo tiene. Pero si tú lo tienes, déjanos en los comentarios tu experiencia con este perfume. Que, la verdad, a mí me ha dejado maravillado. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Y música. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!